Vamos a ver ahora con qué nos sorprende Laura Maiocchi en vivo desde Tecnópolis. Laura. Patricia, Alejandro, otra vez, Fuerza Bruta con su espectáculo aquí sobre el playón, sobre la puerta central de lo que es Tecnópolis, pero no están solos, están acompañados por murgueros, por murgas de distintos barrios de la capital federal y distintas zonas del Gran Buenos Aires, que van a hacer este espectáculo que va a durar unos 25 minutos y lo van a repetir cada media hora, o sea que aquellos que vengan aquí a Tecnópolis en esta jornada de sol a pleno van a poder ver, como siempre decimos, otra vez a Fuerza Bruta con sus habilidades, con sus acrobacias, con su propuesta ya tan, tan conocida y por supuesto acompañados con la música, el ritmo, el baile de estas comparsas que los van a acompañar en este espectáculo que dura, reitero, unos 15, 25, 20 minutos y que cada media hora se renueva. Los dejo con ellos. Bien, gracias Laura. Estamos viendo ahí las imágenes entonces de lo que está ocurriendo en Tecnópolis. Gracias. Gracias. Gracias.